Y como os hemos estado anunciando en la sintonía de Radio Avarán, ya sabéis que una vez al mes tenemos nuestra sección, nuestra mesa de camilla, nuestra tertulia. Y qué bueno que la verdad pasamos un ratito muy agradable escuchando estas conversaciones y hablando de temas de actualidad y que seguro que a todos nos interesan. Pues como siempre, capitaneada por Araceli Carrasco, a la que ya damos la bienvenida. Vamos a saludarla lo primero a ella y a todas las compañeras que esta mañana han venido con ella, Araceli. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, de lunes, pero bien. Bien, ¿no? Con mucho ánimo, ¿no? Que os veo yo esta mañana. Claro, tenemos ánimo ya, fíjate. Ya hemos cogido. Eso está muy bien. Bueno, ahora a hablar mucho y a contarnos muchas cosas, ¿no? Pues bueno, pues primero voy a presentar a mis compañeras. Aquí a mi izquierda tengo a Feli y a Maruja y a mi derecha tengo a Gloria y a Nuria. Muy bien. Y entonces, pues queremos hablar un poquitín de las rebajas. Ah, perfecto. Y queremos decir que esto es como, esto es un programa piloto para lo que queremos hacer después, más o menos. Y vamos a hablar de, ya lo he dicho, de las rebajas. Y luego ya en otros meses, en futuros meses, pues ya miraremos otros temas de actualidad y cosas que a nosotros nos interesen. Muy bien. Y hablando de rebajas, pues Nuria tiene ahí unos datos tomados que de la primera gran superficie que implantó lo que son las rebajas, ¿no? Hace ya bastante, bastante años. Entonces le paso a ella el micrófono y que más o menos lo diga y entonces ya después cada una hablará lo que piense. Vamos, aquí cada uno puede hablar lo que piense. Claro que sí, opinión libre, por supuesto. Bueno, buenos días a la audiencia, a vosotras. Y es verdad, cuando tú me dijiste ayer que querías que interviniera en este programa de tertulia, pues por curiosidad, porque yo tampoco sabía, me documenté un poco sobre el origen de las rebajas, el origen en el mundo y porque ya sabéis que las rebajas, pues son una, son algo muy internacional. Y en España, cómo empezó el movimiento de rebajas, que ahora ya es un movimiento social de muchísima importancia a nivel económico, a nivel social y tal. Bueno, pues cuando empezó, pues vosotras no lo sabéis tampoco. Para decirlo, para recordarlo tú, me lo has recordado, pues la verdad es que lo tenía olvidado porque yo pensé que era SEPU. Ya, no, pues mira, resulta que había un establecimiento en Madrid muy conocido que era Sederías Carretas. Y entonces Sederías Carretas, pues pensó, tenía que hacer un balance de toda la mercancía, de todo lo que era a lo largo del año. Y entonces se le ocurrió el 2 de enero de 1940, además con su correspondiente publicidad, yo esto lo he visto en una página web de ABC, pues hacer una venta posbalance. Es decir, toda la mercancía que había quedado y que no les interesaba tener o tener las menos posibles, pues entonces sacarla a la venta. Claro, pues eso fue el 2 de enero de 1940. Posteriormente, y según ha dicho Araceli, parece ser que solo compró galerías y tal, pues entonces ya se generalizó. Eso hace ya muchísimo tiempo. Por parte de Galerías Preciado y a continuación el Corte Inglés. Ese fue el comienzo. Sederías Carretas, el 2 de enero de 1940, lo que llamó venta posbalance. Yo pienso que en aquellos tiempos no sería el principio de las rebajas tan caótico como ahora, ¿no? De que la gente esté esperando en la calle, incluso por la noche, para entrar los primeros y se empujan y vamos. Yo creo que... Yo lo veo eso, madre mía. En el año 1940, pues la gente tendría otras preocupaciones menos frivolas que comprarse lo que le había sobrado a Sederías Carretas, de haber hecho su alance, de... Claro, esto se ha ido desbordando con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, lógicamente. ¿Y creéis que son ventajosas? ¿Hay cosas ventajosas? ¿O son engañosas? No, habrá de todo. Lo que quiero decir es que es el marketing que hacen, porque a ti te vende, aunque no te haga falta, tú vas y compras. Y eso es lo que yo digo que es engañoso. Nos engañamos nosotras mismas, porque yo voy a comprarme una cosa y digo, bueno, me hace falta. Y me la compro cuando me hace falta, no cuando ellos quieren. Me puedo esperar para alguna cosa. Y a lo mejor voy y no la tengo. ¿Por qué no las ponen? Ellos están en su derecho y tú estás en el tuyo. Porque yo conozco gente y lo mejor se lo guardan en los comercios para los que trabajan ahí. Claro. ¿Sabes lo que es? Entonces, y yo prefiero gastarme cuando me hace falta, aunque sean tres euros más. Prefiero comprarme cuando me haga falta, porque yo compro una cosa. Por tenerla, porque son baratas, la verdad es que no lo hago. Bueno, esa es mi forma de administrarme. Claro, claro, no, no, sí, eso es. Mi forma de administrarme. Pero también hay gente que tiene esperanza y, bueno, le gusta tal cosa. Lo mismo puede ser una ropa que puede ser un mueble. No podemos asociar la rebaja a un colchón. No, no, es a todo. Es a todo. En general. Claro, claro, entonces, oye, pues le gusta esto y sabe que luego lo van a rebajar. Pues dice, yo me espero. ¿Que lo puedo comprar porque no lo han vendido en este espacio de tiempo? Pues estupendo. ¿Que lo han vendido? Mala suerte. Pues tiro para otro lado a ver otra cosa, porque afortunadamente, y es como decíais, que la cantidad de mercancía, el volumen de negocio que significa, y las rebajas, y de movimiento social y económico, pues no es el de ahora, el de antes. Ahora, pues oye, que no hay esta chaqueta así, o que este colchón, que este modelo, en esta marca ya no está, pero también está muy similar en otra. En fin, eso ya es muy personal. Resulta una persona muy allegada a mí, por ejemplo, pues un televisor, que ya, como ha dicho Nuria, y como pensamos todas, que todo no se, no es la ropa o cualquier cosa. Muchas cosas. Pues un televisor de una marca determinada, muy conocida, valía, le costó 280 euros. Y entonces después, hace un mes, no, antes de Navidad, pues en aquellas rebajas que hubieron de unos días, que no sé cómo se llama, no lo voy a decir, porque si no voy a meter la pata, pues estaba a 200 euros, 199. El mismo, exactamente igual. Y tiene la misma función, exactamente igual. Claro, y además lo más probable, eso tiene menos riesgo que unos zapatos del 38, color rojo, que te gustaron y me harían 200 euros porque eran de Gloria Ortiz. Y entonces, pues voy a esperar más rebajas, a ver si se queda en un 30%, 40%, o yo que sé, o la segunda rebaja. Pero claro, los televisores, pues no ponen a la venta uno, o no, no, o el establecimiento que sea, tienen. Y entonces es más probable, es más probable que esperándote a que a la rebaja lo puedas conseguir. Pero piensa que te hace falta el televisor porque se ha roto el tuyo, pues no va a hacer la rebaja. Claro, 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 sí, pero de todas maneras, mira, pero el tipo de... Claro, claro, claro. Mira, aquí he visto, también ayer vi un dato, este año las rebajas han significado en España 80.000 empleos temporales, pero 80.000 empleos y un 5% más de ventas. Este dato se refiere, hombre, no, no, y además que se refiere en general, sea el establecimiento del tipo que sea, gran superficie, es un dato global. Yo, mira, por mi trabajo, las máquinas de coser, me encantan, me encantan, yo, si tuviese dinero, sería coleccionista de máquinas porque me encantan. De lo que sea, de lo que sea. De máquinas de coser. De coser. Yo, por mi trabajo, pues, me gustan muchísimo las máquinas de coser. Y entonces yo, pues, tuve ocasión de comprarme, no voy a decir el establecimiento, pues si no, mamá hace propaganda y eso, y la verdad, cuando fui no había, porque ponen muy pocas, y entonces mi hijo, mamá, pero yo te la puedo traer, porque hay uno cerca de mi casa, tal cual, 100 euros, ¿eh? El otro día pasé por un escaparate, estaba rebajada, tenía lo que era el precio inicial, que no lo miré, solamente miré el de ahora, de la rebaja, y ya valía, y valía 155. Rebajado. Anda. La misma, la misma marca. La misma, exactamente, porque hay que pensar y mirar siempre que sea lo mismo uno una cosa que la otra. Porque ya si no tiene los mismos tornillos, las mismas, las mismas variedades, las mismas funciones, por ejemplo, pues ya no puedes comparar, no puedes comparar una cosa. Pero era exactamente igual, los mandos exactos, todo, 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 la marca, y ya valía rebajada 155. Es que yo creo, yo creo que saber comprar también es un arte, o es una... No, que llegue también, hay que saber comprar, pero de todas maneras también, que tenga suerte, que tenga suerte, que tenga suerte... Sí, ¿y qué pensáis vosotros dónde están las mejores rebajas? ¿En los pequeños comercios o en las grandes superficies? ¿Es eso qué? Yo me lo creo que en los pequeños comercios. Depende del comercio y donde esté situado. Si es un comercio que está en una gran ciudad, que tiene grandes superficies, centros comerciales, haciéndole la competencia... Pequeños comercios. Pero pequeños comercios colocados, situados en pequeñas ciudades, o pequeños comercios en grandes. Porque ya no te hablan de Madrid. Porque hay muchísimas allí, y entonces ya los pequeños comercios allí están desapareciendo. Sí, lógico. Y se van desapareciendo. Pero te quiero hablar, yo te digo concretamente, de Murcia. Que hay pequeños comercios... Yo creo que en los pequeños establecimientos. Y yo creo que hay mejores rebajas en los pequeños comercios... Sí, yo también. ...que en las grandes superficies. Son cosas de más calidad. En los grandes comercios... Sí, yo, vamos, es mi punto de vista, yo no lo sé. Hombre, es que en un pequeño comercio tienen menos mercancías. Si tú te vas, por ejemplo, no voy a hacer tampoco publicidad, pero alguna boutique de Murcia. Es un pequeño comercio. Una boutique que está muy valorada, que tiene prendas de firma. Pues claro, esa boutique no va a rebajar macanas. Porque no tiene en su establecimiento macanas cosas. Sin embargo, sí que rebajará la mercancía que tiene. Entonces, pues tiene a lo mejor pantalones de Armani, un vestido de Versace, que en Murcia las hay. Sí. Y eso está claro. Entonces, pues lógicamente, todo lo que rebaje será bueno. Claro. Y dependerá de cómo le haya ido, digo yo. Dependerá de cómo le haya ido la temporada. Pues entonces, bajará un 20%, un 30%, un 40%. Las prendas que tienen más salida las rebajarán menos. Pues yo no sé si vosotros habréis dado cuenta. Pero la ropa negra, la ropa negra tiene muy poca rebaja. Claro, porque es el fantasma de armario. Es un fantasma de armario. Es un fantasma de armario. Es un fantasma de armario. Bueno, ahora mira, Gloria, ya que ha empezado a hablar, di algo, di lo que... Claro. Los jóvenes ahora visten mucho de negro. No se pone el luto, pero cuando van a salir, visten de negro. De negro. Góticos. Los góticos sobre todo. Claro. Es eso. Los góticos sobre todo. No, es que no son góticos. Es que es una prenda negra, viste muchísimo. No, pero es que los góticos no utilizan otro color. No, no, es que es un gótico que no es gótico y le gustan mucho las ropas oscuras. No, no, es que está de moda, mi hija. Está de moda. Es la que viste muchísimo. Me gusta mucho la ropa negra. Y sí, es así. Por ejemplo, una mujer se pone algo, algún jersey, alguna camiseta bonita, negra y se pone un collar que le favorezca y eso. Un rojo, un collar rojo, un zapato rojo o azul o verde y eso. Genial. Y va elegante, puede ir a cualquier sitio. Es un fondo de armario, como ha dicho Maruja. Entonces, claro, pues una boutique, todo lo que tiene es precioso, muy bonito, súper caro, pues rebajará. Pero no rebajará macana. Ahora, en los grandes almacenes, pues claro, esos tienen de todo. Si tú te vas, algunos verás que tienen el centro de todo el espacio, pues percheros con cosas más o menos de unos precios razonables. Pero luego tú tienes a todo alrededor de lo que es ese espacio, de la sala, pues tienes la tienda de esta firma, la tienda, o sea, la tienda en un apartado. Que tiene hasta derecho del corte inglés a tener su apartado para tener su ropa sin que se mezcle con ninguna otra. Y yo os pregunto, y yo os pregunto, ¿merece la pena de gastarse un dineral cuando tú puedes ir vestida también sin tener la firma de fulanico? Oye, yo no quiero hacer ninguna idea con esto, porque oye, quien puede, lo puede pagar, pero yo esto vivir por las firmas, es que lo llevas esta firma. A mí, yo lo llevo, me sienta bien y me da lo mismo que sea Pepico, que Juanito, que María. Mira, por ejemplo, eso es, a mí, hay gente que nada más que vive por las firmas, por las marcas. En Murcia hay muchísimas tiendas pequeñas que no son buití, y entonces hay ropas muy bonitas, no son de marca, pero hay muy bonitas de calidad. Y como dice Muria, si allí no tienen cosas feas, no te las van a poner en rebaja. Que tendrán que poner lo que tengan, aunque no sean de firma. No, pero vamos a ver, vamos a ver, tú dices, las personas, es que todo eso es muy relativo. Lo que está muy mal, lo que está muy mal es pedir un préstamo al banco para comprarte un abrigo de 1.500 euros. Si no tienes, porque es de Versace, si no tienes, has pedido un préstamo para comprarte un abrigo, eso es un disparate. Eso es perder la cabeza. Pero Feli, a mí mañana me encuentro con 500.000 euros. Fíjate lo que te digo, yo te soy muy sincera, 500.000 euros para mí, aparte de lo que se lleva Hacienda, y el resto es para mí. ¿Qué crees? ¿Tú crees que voy a escatimar yo en comprarme el abrigo de Versace si me gusta? Pues no. Todo eso ya es cuestión a lo que yo soy, a lo que yo soy, al nivel económico que uno tiene. Yo no me voy a comprar, en mis condiciones actuales, yo no me voy a comprar un abrigo de ese coste porque no me lo puedo permitir. Pero hay otra cosa, hay otra cosa, Nuria, que yo puedo tener muchísimo dinero, pero es que a mí, a mí, personalmente, mi persona no me lo hace la ropa, ni la marca fulana ni la otra. Pues claro que no, si eso no se funciona. Entonces yo, aunque tenga 200.000 euros o 300.000 o 500.000, yo, si me gusta una cosa que valga 100 euros y la otra vale 2.000, me compro la de 100 y tengo más dinero ahorrado. Pero sabes lo que te digo, pero sabes lo que te digo, que a lo mejor, si tú ves la de 100, si tú ves la de 100 y ves lo de 100, es muy raro que te guste el baratico en vez del otro. Mira, pero todo eso es un planteamiento, que tendrían que llegar, tienes que llegar a la situación, porque son hipótesis. Y yo no entiendo, no entiendo, porque yo, la verdad, yo de marcas, yo no llevo nunca. Claro, a lo que estás acostumbrada y tú vives sin marcas. Yo no me he comprado marcas ninguna, me he comprado lo que me ha gustado. Y punto. No, pero tú, mentalmente, interiormente, tú te has marcado un freno, porque tú eres una persona responsable. Y ya, ese freno que tú, un año tras año, a lo largo de tu vida, tú lo tienes ahí, tú tienes tu línea, la línea roja, las líneas rojas, tienes una línea roja, y no te la saltas, porque tú sabes que no te la puedes, no debes saltártela, es lo que te digo. Pero habrá que ser afémila de pedir un préstamo para comprarte un, bueno, hay cosas, ojo, pero hombre, que los préstamos hay que pagarlos, que los préstamos hay que pagarlos. Soy la moderadora y le doy la palabra a Maruja. Venga, Maruja, a ver lo que tú quieras. Yo con las marcas en mi casa nunca he entrado a marcas. Yo a mi hijo le he enseñado, era pequeño, que con las marcas no se comía. Claro. Que con el precio de las marcas, si le gustaba un chándal, yo le podía comprar tres. Tenía que cambiarse tres veces. Tres chándalas. Claro. Porque yo lo llevé a comprar a mi hijo mismo un chándal, y cuando me dijo el precio, hasta mi hijo se asustó. Entonces digo, nene, vamos a otro sitio. Y nos fuimos, y nos fuimos al mercado. Y cuando vi los chándalas, que eran tan buenos como esos, no era la marca, pero tenía calidad. Y digo, nene, en el precio de uno te compras tres. Va al colección. Claro, si lo que no debemos tampoco ir a los extremos. No he acostumbrado a no llevar marcas. Hombre, si ahora mismo le compro un jersey que lleva marcas, porque me ha costado, no es caro, y me ha gustado, pues se lo he podido comprar. Pero yo gasto un dinero en una marca, la marca no viste ni compra. Todo tiene marca. Sí, todo. Pero hay marcas más asequibles, pero tampoco le he comprado. Hay una marca, hay una marca que a mí me pillo viajando, y la misma con el nombre de la firma, y después lo hacían para otro comercio. El mismo género, las mismas manos, lo mismo hecho. Lo que pasa es que no ponía aquí. Sí. Y tenían, a lo mejor eran 300 euros más barato. Pero claro, la gente marcaba mucho. No, pero eso... Me pongo esto. Pero eso no es solamente eso, porque eso lo hace con todo, con el vino, con todo. Vamos a hablar ahora mismo de, por ejemplo, de las cosas del hogar. Un televisor, un televisor, los frigoríficos, todo tiene dos marcas. Una más reconocida y otra exactamente igual, pero es una marca blanca. Tiene su marca, pero no lleva la primera. Mira, tiene una primera marca y una segunda marca. Y son iguales, pero claro, no es igual. La primera marca vale mucho más que la segunda marca. Claro. Exactamente igual. Las lavadoras. Todo, todo exactamente tienen dos marcas. Primera y segunda marca. Ahora Maruja. Gloria, que no ha dicho nada. Yo he dicho que eso va a estar en la fábrica de aceite, en la almazara, tienen marcas. Van, no quiero nombrar. Nada, nada, nada. Pero van comer, yo necesito 20 cajas, pues la llenan 20 cajas con su marca. Sí. Yo necesito 100 cajas, pues van y la llenan 100 marcas con el mismo aceite. En el mismo aceite. De limpieza, muy importante. Pero esa, raramente esa marca la ves en las tiendas o supermercados y demás. Es que lo que, su principal tarea es trabajarle a marcas conocidas. Claro, claro. Sí, yo la he visitado, la he visitado con mis alumnos y entonces lo que ocurre es que, y nos han llevado a los laboratorios, todo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahí está, le hacen a los detergentes más conocidos que podamos encontrar habitualmente en cualquier tienda, en cualquier supermercado, esos se fabrican en la misma factoría. La que os digo que está... Sí, 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 sí. Sí, además que cambia de nombre. Y claro, le dice Colón, hágame tantos miles de litros de detergente, no sé cuánto, y se lo hace. Y es prohibido, no hay nada prohibido, ni muchísimo menos. El mismo detergente que tú lo compras en lo que es el tambor que decimos y luego ese mismo detergente, a lo mejor con otro nombre, lo tiene en una bolsa de plástico de esas fuertes que las puedes coger y llevarse, y entonces el mismo detergente. Sí, además que ya no tiene la que no tiene, tú lo ves y no te hace la misma marca, no está en tambor. Bueno, otra cosa que quiero, ¿por qué no podemos hacer una plataforma para que, igual que ponen para telas, vamos a parar los comercios de ropas, de comidas que también hacen esto, también, pues que nos rebajen, por ejemplo, la luz también, en las rebajas enero y febrero. Exactamente. Que también podemos hacer algo así, que no subamos las rebajas. Que lo han hecho al revés, que no solamente sea la ropa, sino que sean otras cosas. Que digan, el mes de enero y febrero, rebajas también. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Pero es que la luz la han subido y no nos lo hace. Porque eso no lo tenemos que pensar. Bueno, claro, pero es porque todo es aprovecharse del momento. Entonces, estos días que ha hecho tantísimo frío, la luz para arriba, a las 7 de la tarde te suben la luz, que es cuando tú ya te has recogido a tu casa, ya tienes algo encendido, ya tienes que hacer la cena, exactamente, tienes los críos, tienes que extender el calentador para bañarlo. Bueno, vamos a ver, yo, las rebajas fuertes, pues todos sabemos que son dos veces al año. Sí. Pero si os dais cuenta, si os dais cuenta, rebajas, no pueden, no utilizan la palabra rebaja, más bien la palabra promoción, utilizan nombres que significan lo mismo, pero se ve que es para no aburrir al usuario. Pero casi que a lo largo de todo el año hay cositas rebajadas y no me refiero, como hago hincapié, no solo que es la ropa, es de todo. No me digáis, ahora no me digáis que está muy de moda, que no está de moda lo de compre dos, por ejemplo, un producto de alimentación. Sí, tiene tres, sí, para Dios. Que compre, sí, o el primero que se lleve vale tanto y la segunda unidad, eso son rebajas también. Entonces, ahora realmente tenemos... Eso no lo veo rebajas, porque yo cuando ponen el 70%, la primera unidad yo creo que la suben al 40%. Es que es así. ¿Eh? Es que es eso. Es que es eso. Porque miro mucho los precios. Eso es una forma. No, 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 que va. Cuando ponen 60 o 70%, sobre todo ponen el 70%. No, porque cuando voy a comprar algo lo veo y digo que no está. El primer artículo se lo han subido el 40 o el 50%. Es que cuando te dicen, vívate, no te van a bajar. Y para las dos hay que pasar el 70, pero no. Y lo más de lo más últimamente en cuanto a una rebaja que no es en temporada, que está clarísima, no se andan con sustenfulgios de ningún tipo, es el Black Friday. Eso es la locura. Eso es la locura actualmente. Sí, sí, sí. Entonces el último es en todo el mundo, el último, ya lo sabéis, el último viernes de noviembre. Porque Black Friday, pues el viernes negro. Sí, viene negro. Entonces, ¿qué pasa? Pues fue un invento, fue un invento de Amazon, de Snap, de Media Mark. Y el volumen de Apple, Zara, el corte inglés, pues eso ahora es tremendo la cantidad de dinero que reporta ese Black Friday. Eso te estoy diciendo que es la gente que hace marketing y ya están viendo. Y lo primero evidente que tú tienes, que tú vas a los comercios y, por ejemplo, no te voy a dar nombres de comercios. Vas a uno y donde tú has comprado la vez anterior una cosa aquí, vas a comprarla y está en otro sitio. Entonces vas viendo cosas que dices, caramba, y eso es lo que hace el que tú no vayas a comprar eso, sino que compras, vas a comprarlo tú, más otras cosas. Eso es el buen comerciante. No, es que tú, hombre, hombre, y saben dónde ponerla en un supermercado, saben dónde poner la leche, pero tú sabes por qué lo saben, porque resulta que hay una, habrá un buen comerciante que de manera natural que lo sepa, pero que hay una, ahora ya no se llaman carreras, se llaman grado y diplomatura de marketing. El marketing es una, es un arte, no, 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 es una ciencia, es una ciencia que se estudia, que se estudia en los centros educativos, y ahí se aprende, ahí se aprende a saber dónde tienes que poner la mercancía, dónde, por ejemplo, cuando sales, subes por la escalera eléctrica y entras, y lo mismo sea la mercancía que sea, eso es una ciencia, y es el marketing. No voy a dar nombres de comercio, pero hay en una grande superficie que, por ejemplo, te ponen lo que vale, y después dices tanto, y después, entonces resulta que levantas esa, la etiqueta, y debajo está exactamente igual el mismo precio que te han puesto, que lo han rebajado. ¿Ah, sí? Sí, sí, y no voy a decir dónde, pero está comprobadísimo. Yo lo que he visto ha sido, el contrario, el precio... Eso tiene denuncia, comprobado, sí, tiene denuncia, pero de todas maneras, eso tiene denuncia, porque eso engaña, eso engaña, lo hace, otra etiqueta encima. Pero sí, cosas que son... Y el precio anterior, y luego la etiqueta del precio actual, y luego si le hacen una segunda rebaja... Debaja de no sé cuánto, levantas esa pestaña, y debajo ahí está la etiqueta, y tiene el mismo precio. Entonces, claro, si tú no lo sabes, pues no levantas esa pestaña, ¿no? Pero si lo sabes, algunas veces, y la ves que no está pegada, la levantas, y debajo tiene el mismo precio exactamente igual. Claro, si eso engañará al prójimo. Pero no me negaréis que la rebaja es un fenómeno social, que todo el mundo pica en esto, en lo otro, en lo demás, allá... Hay quien va y no se va a comprar nada, y calga. Pero como son dos meses, también lo que dura, el primer día quizá vaya, y no compres nada, pero luego, y cuando llegue febrero, después otra rebaja, otra rebaja. Yo es que no soy de, yo te digo, de comprarme nada, es cuando me hacen falta las cosas, porque... Yo compro cuando me hace falta, yo compras por comprar, no compro. Yo tampoco. Yo voy, y no soy de estas que me ilusiona, a lo mejor... Que me llegas a tu casa con las bolsas, y luego lo pones todo encima de la cama. Yo me hace falta, ¿para qué lo quiero? Esto, ¿para qué? No, eso es un sentido muy frasqueo. Lo mejor del mundo es ir a comprar cuando necesita una cosa, ir a comprarla. Ahora, si me hace falta esa cosa, y me cuesta más cara, no espero que venga la rebaja, lo compro. Claro, 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 claro. Pero si me hace falta un vestido. Pero comprar por comprar, no compro. Los zapatos. Porque hay gente que compra por comprar, las bolsas llenas, y luego a donde meten la ropa, la guardan, no se la ponen. Porque ya esperan después a las rebajas de la ropa. La tienen en el armario puesto, y luego no se lo ponen. El frío. No, pero aparte, también lo que tenemos que tener claro es que las rebajas no son solo lo de ropa. Ya lo sé, hay muchas cosas, lo que pasa es que la ropa te la pones todos los días, y un frigorífico lo tienes años y años, años y años, la televisión la tienes años y años. La rebaja no se rompe, la rebaja no es frigorífico. No es como las ropas. Pero si a ti te se rompe la tele, en el verano, como se me rompió a mí la tele, no me voy a esperar ahora a la rebaja, me lo compré en el verano. Uy, ojalá se me rompiera. Para renovar. No, 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 para renovar, no. Entonces, para no ver telediario tres veces al día. Porque estoy hasta el gorro, de ver telediario tres veces al día. No, yo no estoy. Eso decía a mi madre, le gustaba muchísimo la radio. Y ella, pues, era la que se ponía el despertador para llamarme a mí para que me fuera a trabajar. Y era poner el despertador, ¿cómo hago yo ahora? Y poner la radio. La radio es lo mejor que él. Y así estaba hasta que luego, a la hora del telediario, que ya se sentaba, ya había comido, tal y cual, pues se sentaba tranquilamente. Pero, claro, estaba toda la mañana y cada hora un parte, un parte de las noticias como es lo normal. Y decía, pero qué pesado, pero si siempre están diciendo, toda la mañana diciendo las mismas cosas. Qué pesado, qué pesado. Desayuno con las noticias. Al mediodía comida con las noticias. Y anoche cena con las noticias. Pero el telediario, es que estoy hasta el gorro. Pero no podría sugerirle que cambiara de cadena, aunque fuesen también telediario, pero otra cadena. No, si son las mismas noticias. No, no, pero... Si tú ves las noticias por la mañana, al mediodía son las mismas. Sí, y por la noche son las mismas. Pero otro enfoque. Pero ves distintas caras, claro. Claro, distintas presentadoras, ¿eh? Bueno, para... Tú que eres la presidenta de la Barán. Sí, claro. La Casa de Barán. Propone esto de una plataforma para que también pongas rebajas en lo de la luz. En la luz. Es un tema, la empresa hidroeléctrica. Te voy a decir una cosa. Son palabras mayores. Si no lo intentas, dices que no. Inténtalo, que a lo mejor puede ser que sí. Puede ser alguna. Mira, vamos a ser... Vamos a ser... No soy una persona optimista. Yo en ese plan tampoco soy optimista. No soy negativa, pero tampoco soy optimista. Porque el otro día cuando se pasó por el WhatsApp que se quitase la luz media hora a tal hora de la tarde... Pues yo tengo una estufa de leña y yo quise quitar la luz, encendí mi estufa de leña, pero como... Y la quité. Estuve media hora sin luz. Pero claro, yo tenía mi estufa, yo tenía mi casa calentísima. Y entonces, pues, si quería ver algo, cojo el teléfono y lo veo. Pero... Y esas personas que no tienen nada, no tienen leña, no tienen... Solamente tienen la electricidad para calentarse. ¿Cómo están personas a lo mejor mayores? Media hora, media hora sin la luz. No pueden estar. Pues fíjate, media hora a lo mejor se pueden estar. Lo que no pueden estar es un día entero. Días y días y días, como hoy he visto, a cuatro tíos de garotos. Pero hay gente mayor que no tiene luz. Que están acostando con las mantas, con las batas de casa. Y que no pueden ni ducharse con agua caliente. Eso, eso sí que es. Bueno, pero ha salido, ha salido, ha hecho una... No sé si ya se ha aprobado en el Congreso. Sí, está, está aprobado. Está aprobada una proposición de ley o algo así con que hay que pagarle la... Pero eso, claro, eso va... Un bono social, pero tienes que... No, no, el bono social no, eso es otra cosa. El bono social es personas que tienen una pensión reducida, pues entonces tienen unas ventajas con el recibo de la... Unas ventajas que le da la misma compañía eléctrica. En función de que tienen pocos, pocos ingresos. Entonces tienen unos descuentos muy grandes. Pero esto, pero esto que es nuevo, es que se le va, no se le va a cortar la luz a las personas que no, que no paguen. Pero claro, la empresa, y es lo que, lo que estaba yo comentando con, ahora con Araceli, la empresa no va a salir perdiendo. Y la empresa no le va a pagar, la empresa no le va a pagar el consumo a esas personas. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar los contribuyentes? Los contribuyentes, ojo al parche, eh, ojo al parche. Hoy precisamente han estado dos de... La empresa no va a perder. De las empresas de gas y de electricidad. Y estaban comentando que como un gobierno puede decir, aprobar una ley donde tengan que rebajar las empresas, que la empresa privada no es el gobierno. Entonces están discutiendo, que veremos a ver, hasta dónde llegamos. Bueno, no estamos yendo de la redema. No, no, no. Estamos yendo de la redema, ya lo tomaremos otra vez. Porque ya lo tomaremos, porque ya hablaré, como decía, típico, ya hablaremos del gobierno. Pero es que estamos hablando de la rebaja, pero en realidad que sí... Para hacer ahí, con un puente, para que lo rebajen también. Dice, con la iglesia hemos topado. Bueno, claro, no siempre. Con la iglesia hemos topado. Eso ya son palabras mayores. Y con rebajas también entra. Que esto, a ver si podemos enfocarlo, de que nos rebajen también. Que nos hagan rebajas. Que la unidad de la fuerza. Si lo hacen, la hacen, porque los bonos sociales, pero para... Tienen el límite en una... Las pensiones mínimas. Las pensiones mínimas. Las pensiones mínimas, esas que son de 300 euros, o de algo así. Yo no lo sé. No, 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 no. Bien, no estoy informada. Pero eso sí que tienen, lo sé yo por gente que conozco, que tienen muy poca pensión, y entonces tienen su bono social. Bueno, pero en realidad que... Tienes que tener conciencia muy poca luz, 2,2. Si tienes más de 2,2 no te dan el bono social. Hombre, es que se supone que si tienes una pensión reducida, pues tu vida es modesta. No, de todas maneras, es que 2,2, eso ahora no te enganchan. O sea, que no te enganchan la luz con tan poca... Con tan pocos vatios. Yo tengo 2,2. Pero ¿cuánto tiempo lo tienes? Desde que me casé 45 años. Entonces, claro, te estoy hablando que si lo pones ahora, eso ya no te lo enganchan. Porque yo tengo un, bueno, una segunda en la huerta, la puse y a mí me pusieron 4,4. Entonces, cuando, si tienes 2,2 es porque hace muchísimo tiempo que te la han enganchado. Ahora no te lo enganchan así. Si tú tienes 2,2 te la pones. No, 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 estás tú equivocada. No, porque he ido yo. Ándale. Estás equivocada. Perdona que te diga, Gloria, pero yo, mi hijo, aquí en Candelón, teníamos poca. No, claro, ahora ya pues el aire acondicionado, la piscina, pues todo eso. Y la teníamos y como solamente vamos en verano, porque ya en invierno, y entonces ¿qué ha pasado? Que hemos tenido que cambiarla y entonces nos exigieron que el 5,5. Porque decimos el 4,4. Y nos dijeron que tienes esto, esto y esto, tienes que pagar. Claro. Y a lo mejor tengo un, el aire acondicionado de abajo. Sí, sí, sí. El de arriba lo den Chupú por la noche y no tengo este. En fin, te quiero decir que son trampas por donde vayan. Lo que hablamos, que las compañías de electricidad no van a perder en absoluto, podrán, y el gobierno pues podrá forzarlos a ciertas cosas, por supuestísimo, para que no haya abusos dentro de una legalidad. La Lula va a dejar para el mes que viene. Cuando venga, cuando venga los nuevos, los nuevos recibos. Que en febrero, eso sí, no hay otro tema. Si no hay otro tema. Que en febrero también hace frío. Entonces, yo no sé el tiempo que llevaremos, pero yo creo que son las 12 y va a empezar la noticia. Yo tengo que ir a comprar, yo tengo que ir a comprar. Así que, no, 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 va a empezar la noticia y nosotros ya nos despedimos, nos despedimos hasta el mes que viene si viene. No sabemos la fecha exacta, será del 15, 16 más o menos, cuando ya cojamos otro tema y aquí cada uno ponga su criterio. Claro, cogeremos un tema que le interese al público. Pues ya está. Claro, hombre, lo de lo que se trata es que la amable audiencia pase un rato agradable. ¿No? Pues claro que sí. Bueno, no, si nos oyen, si nos oyen, pues... No ha pasado bien, que no salga aburrido. Noelia, muchísimas gracias. a vosotras muchas gracias que son las 12 y vienen las noticias nacionales ahora pues te toca otra vez oye para el mes que viene San Valentín que toca también el mes que viene San Valentín que ahí tenemos otro tema también, vamos a hablar de San Valentín también tenemos otro tema yo estoy hembra de la vida hasta luego hasta luego, que lo paséis bien yo de la vida Radio Avarán 107.8